...unidos en el camino, una cantidad de elementos que lo transforman en una odisea. Y muchos de estos cubanos y cubanas están en una cárcel de Veracruz. Comenzamos con este reportaje de nuestro Wilfredo Cancio Isla con Diana Montaño. Un grupo de 30 cubanos se encuentra detenido en una cárcel de Acayucan en el estado de Veracruz... ...luego de ser detenidos en tránsito por el territorio mexicano hacia Estados Unidos. Los cubanos viajaron el pasado mes desde Ecuador a donde habían llegado en los últimos tres años. Los detenidos, 20 hombres y 10 mujeres, se quejan de maltratos y acciones violentas... ...por parte de las autoridades carcelarias que los amenazan frecuentemente con la deportación a Cuba. En el grupo se encuentran varias personas enfermas que reclaman atención médica según testimonio de familiares en Miami. Generalmente los cubanos indocumentados son detenidos en México hasta por dos meses... ...y luego liberados con un salvoconducto para abandonar el país en los siete días siguientes. Oportunidad que aprovechan para viajar a la frontera y pedir asilo a las autoridades estadounidenses apelando a la ley de ajuste cubano. Cuba y México tienen establecido un acuerdo migratorio que permite la repatriación de los ciudadanos cubanos... ...que sean capturados sin la debida documentación en territorio mexicano. La ruta Ecuador-México se ha convertido en un camino cada vez más transitado por cientos de cubanos... ...que escapan de la nación suramericana en busca de llegar a un punto migratorio de la frontera mexicana... ...para pedir refugio en Estados Unidos. En el actual año fiscal que concluye el próximo septiembre, un total de 6,434 cubanos entraron a Estados Unidos por la frontera mexicana. Desde el 2008, unos 100,000 cubanos llegaron a Ecuador aprovechando la exención de visados que dispuso el gobierno de Rafael Correa. Pero la situación para ellos se ha hecho insostenible en territorio ecuatoriano... ...sin poder regularizar su situación migratoria ni hallar oportunidades de empleo. Para CEPSECA Fondo, Diana Montaño, América TV. Muy bien, aquí tenemos invitadas e invitados que nos pueden contar muy directamente lo que se vive... ...o lo que están viviendo ellos porque todavía tienen familiares allá. La señora Daisy Sotomayor, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Estuvo detenida en esa cárcel de la que estamos hablando precisamente. Sí, estuve detenida desde el día primero de junio hasta el día 16 del mismo mes. La acompaña uno... bueno, dos de sus hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos son en total? Dos. Los dos están... Y no van a estar detrás. Maravilloso. Los dos pudieron salir. Oliver Díaz estaba precisamente en esa misma cárcel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro, por permitirnos estar acá esta noche contigo... ...y permitir que se conozca lo que está sucediendo en esta cárcel... ...y que las personas que nos puedan ayudar y puedan hacer algo por estas personas que están ahí, que son bastantes... ...le vamos a agradecer muchísimo, cualquiera que sea su ayuda. Tal vez en alguna forma, alguna vía de entrar ahí y saber y conocer de primera mano lo que está sucediendo ahí. Las violaciones que están sucediendo de los derechos humanos, todas las injusticias que están cometiendo con nosotros, los que caemos ahí. Y ojalá y alguien se haga eco de esto que está sucediendo y nos pueda colaborar en esto. Vamos a hablar más en detalle en un instante. Les quiero presentar a Yadira Sánchez también, que tiene familiares presos en esa cárcel en ese momento. ¿A quién tienes? Tengo a mi sobrina y su esposo. ¿Cuánto tiempo llevan allí? Aproximadamente más de un mes. ¿Y qué te han contado cuándo fue la última vez que hablaste con ellos? Ayer hablé con mi sobrina, que me pedía que la agravara, porque se estaban cometiendo injusticias con ellos allí. ¿Por ejemplo? Agredieron a una de las detenidas, una de las presas. Hay mala alimentación. Ella tiene casos de diabetes y está habiendo muchos abusos con ellos. Y sobre todo, psicológico. Oliver, ¿qué viviste tú? Bueno, verás, Pedro, te comento que yo llegué el primero de junio a la prisión, en este caso a la de Tapachula. Pasé unos 14 días en ella. Allí, o sea, todo el tiempo, sobre nosotros los cubanos, conocen los privilegios y las bondades que nos ofrecen al llegar a este país. Estamos juntos con todos los latinos que están allí, en esta prisión. Y sobre nosotros siempre hay cierto grado de hostilidad, producto de todas estas cosas que te he comentado. Entonces, existen violaciones de derechos humanos. O sea, todo el tiempo estamos presos. O sea, 8 de la noche, 7 de la noche nos encierran. La comida es mala. La atención médica es precaria. Tienes alguna dolencia, vas a un médico, que dudo realmente que sea médico, porque vas con un dolor estomacal y te manda algo para el dolor de cabeza. Cuando tiene que buscar una medicación en un computador, o sea, es difícil creer que una persona así pueda conocer lo que está haciendo. En el caso que te comentaba de mi hermana, está con una gastritis crónica en este rato recibiendo medicación. También me comuniqué en la tarde con ella. Ya la medicación que le están suministrando no le está haciendo ningún efecto. No está comiendo, no está durmiendo. O sea, están viviendo una odisea allí. Más que todo, la incomunicación que tiene, no solamente con el exterior, sino con el personal de inmigración de allí, que no les comunica nada, ni le dice nada respecto a su trámite, a su estado, que van a ser todo el tiempo. Están amenazadas con deportación y más que todo, todos conocemos qué sucedería en el caso de nosotros, los cubanos, una vez que nos deportan a la isla. Claro. Daisy, ¿qué fue lo peor para usted en su estancia en la cárcel? Bueno, en mi estancia, ahí en Capachula, subimos varios maltratos de las trabajadoras de allí. No éramos encerradas a las 7 de la noche, dentro de los cuartos, dormíamos en el piso. La situación médica es precaria. Yo tuve que ir de forma reiterada al consultorio. Había un médico que era un niño y otro que era un ancianito que cuando decía que sentía algo, iban a la computadora a ver qué era lo que servía para lo que tenía. Por lo que dudo mucho de su preparación para ejercer las funciones. Ya nosotros lo que hacíamos era que directamente íbamos y decíamos, queremos tal medicina. Y decíamos, bueno, venga mañana por la tarde a buscarla a tal hora. Ustedes tenían que hacer de médicos. Sí, nosotros mismos no automedicábamos porque realmente ellos no están en condiciones de cumplir con lo que realmente un médico debe hacer. Yo estoy sumamente preocupada con la situación de mi hija porque tiene este problema de gastritis que está bastante serio. Entonces hoy me comunicó que fue a la enfermería y que el médico le dijo que ella tenía una inflamación intestinal. No sé cómo a siempre vista un médico que fuera médico realmente pudiera determinar una cosa como esta. Porque no se puede ver a siempre vista. El punto de partida de lo que ha sido en el caso de ustedes una odisea que tiene un capítulo bueno ahora porque llegaron, un capítulo malo porque no han llegado todos, empieza en Ecuador. ¿Por qué salen de Ecuador? Verás, Pedro, el tema del Ecuador realmente se basa en dos cosas. Primero, yo llegué hace algunos años allá. Cuando llegué era otra la situación que se manejaba en el país. Nosotros éramos en ese rato muy bien recibidos en el país dado por la preparación que teníamos, la cultura con que nos manejamos en la vida. Como bien sabes, se produjo una oleada de cubanos. Llegaron al país creo que mucho más de unos 400.000. No manejo las cifras exactas ahora, pero bueno, sí fueron bastantes. Cierto es que la cosa se fue complicando cada día más. El tema de los empleos en el Ecuador es algo bien complicado. Es muy difícil el tema de empleos allá. Y cuando logras un empleo, el tema es salario. Y todo lo que tengo entendido, y me quedan unos segundos, pero el presidente Rafael Correa ha generado también un clima que en la práctica un cubano que salga de la isla y que no sea partidario del régimen no es bien visto. Claro, verás, el tema de eso se basa en que, o sea, conoces las relaciones que hay entre Correa y el gobierno de Cuba. Y Correa en su momento volvió a una libre movilidad porque, o sea, en su momento de campaña, en su momento que estaba en su coje, o sea, quería lograr algo de aceptación por parte del pueblo. Y en ese rato, o sea, fue una vida que tuvimos nosotros todos los cubanos, el que logró hacerlo en ese rato. Bueno, está planteado públicamente el caso de estas familias. Sabemos que este programa lo ven muchas personas que tienen poder en Estados Unidos para hacer cosas que puedan ayudar a la situación de estas familias. Les pedimos que por favor lo hagan. Y este no es el final, este es un capítulo de cosas que seguiremos hablando en los próximos días con más reportes del tema. Gracias.